Perdona si pregunto por cómo te encuentro Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Es solo una amiga está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sé que de esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda una fantasía, fantasía Con soña Música Y puro venano, compa Y un saludo para los primos de Durango Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las trago la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia Piensa que tú vales más que esa historia Y no te veas sola, sola, sola Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sé que te salas Lágrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda una fantasía, fantasía Perdona si pregunto por cómo te encuentro Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Ay, como la loca, loca, loca